¿Qué es el director de la película La Tractoria de una Comediante? ¿Podría usted darnos un sinopsis sobre la película? La película es una historia súper, súper cómica sobre la vida de Kiki Meléndez, que es una de las comediantes más famosas que ha venido de la República Dominicana a triunfar en Hollywood. Pero además de eso, es la historia de los latinos en Hollywood. ¿Cuánto nos ha costado triunfar en Hollywood y tener una imagen sobre quiénes somos? Entonces, es una comedia inspiradora sobre la trayectoria de los latinos y actores latinos en Estados Unidos. Bien. ¿Podría usted hablarnos un poco, por ejemplo, dónde nació usted, su trayectoria? Bueno, yo soy cineasta cubano, nací en Cuba y me he formado académicamente en Los Ángeles. Fui a la escuela de cine en Chambay University. Y Kiki Meléndez también es una actriz que nació en República Dominicana, se formó aquí en Estados Unidos. Y es una productora, actriz exitosa en Los Ángeles, en Hollywood, igual que yo, director, productor en Hollywood. Tengo dos películas este año, La trayectoria de una comediante, The Journey of a Female Comic, y Confesiones de un Mujeriego, Confessions of a Womanizer, que sale ahora en teatros en septiembre, nacionalmente en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias y le deseo éxito en el futuro. Gracias, gracias.